Hola, mi nombre es Bárbara Canales Jorquera. Soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESFAM de San Vicente. El día de hoy me dirijo a ustedes para comentarle una nueva alternativa que tenemos disponible para la población para la vacunación de COVID, que son las extensiones horarias el día jueves dentro de nuestras dependencias del CESFAM. Esto se realiza en horario de 5 de la tarde hasta 7 y media para darle la oportunidad a aquellas personas que no pueden acudir al gimnasio los días sábado a completar su esquema. La inscripción se realiza en el vacunatorio del CESFAM y además también tenemos la opción de hacerlo en el vacunatorio del gimnasio. También tenemos la opción del Fono Vacunas, que ahí tienen que consultar y decir obviamente que se quieren inscribir para la vacunación de extensión horaria los días jueves también es importante recalcar que hace dos semanas aproximadamente existe un nuevo alineamiento para la vacunación de los menores. Existe una cuarta dosis para los menores de 3 años hasta 17 años. Entonces el llamado es a acudir al gimnasio o acudir a esta nueva oportunidad para poder retomar el calendario de los niños, que nosotros tenemos la disponibilidad para ustedes. Se están haciendo los días sábados también las extensiones en el horario de 9 a 12 y media para que también ustedes puedan acudir. Entonces el llamado es a que podamos retomar nuestro calendario de vacunación y podamos estar protegidos ante estas nuevas eventualidades de COVID. Como hemos visto los contagios han aumentado, entonces la idea es que estemos protegidos con las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!